Hola chicos, ¿qué tal? Espero que estén todo bien por casa. Hoy entramos en el cuarto módulo de técnica. Estaremos hablando de dos aspectos sumamente importantísimos. Uno va a ser netamente de carácter ofensivo y otro de carácter defensivo. Esperemos los módulos anteriores hayan sido comprendidos para poder seguir avanzando en este módulo que lo hacemos desde casa. Empecemos. En los módulos anteriores estamos desarrollando la técnica individual. Habíamos hablado del control y la habilidad, la conducción y el golpeo con el pie, el golpeo con la cabeza y el regate como el último módulo. Y ahora estaremos conversando sobre el tiro y la cobertura. Uno que es un aspecto netamente ofensivo y otro sumamente defensivo. Empecemos este cuarto módulo. Empecemos a hablar del tiro, que no es más que todo envío consistente del balón hacia la portería contraria. También es la acción suprema del fútbol y el último golpeo de balón que realiza un atacante sobre la portería adversaria. Para realizar dicha acción técnica, cualquier superficie de contacto es válida si su ejecución no modifica las leyes del reglamento. La superficie de contacto más utilizada son el pie y la cabeza. Una de las consideraciones que se deben tener en el tiro es que se debe ser preciso, espontáneo y potente. ¿Cuálidades de un buen tirador con respecto a la técnica del tiro? Primero, tener dominio del balón para poder hacer una buena ejecución. Luego, tenemos que darle una potencia adecuada según una instancia donde estemos colocados. La precisión en el golpeo, o sea, donde la quiero colocar para que llegue la pelota, para que termine siendo gol. Y equilibrio del cuerpo, que siempre tiene que estar semiflexionado, que siempre tiene que estar en posición hacia un buen tiro. Por lo tanto, estas cualidades nos van a ayudar para ser un mejor tirador. Otras cualidades de un buen tirador, ahora hablamos del aspecto psicológico. Lo primero que tiene que tener un buen tirador es ser decidido. Siempre tener claro qué es lo que va a hacer. También tiene que ser valiente. No puede un tirador quedarse con esa duda, sino siempre arriesgarse, ser valiente, buscar el gol, buscar ese tiro preciso. También el tirador debe tener confianza en sí mismo, confianza en lo que hace, en la ejecución que va a realizar para que salga de la mejor manera. También tiene que ser agresivo. En este punto, al ser agresivo, no estamos hablando de golpear a un compañero, sino el agresivo de tener esas ganas, esa energía para poder hacer un buen tiro. Y ser perseverante. Cuando hablamos de perseverante, estamos hablando de que no siempre, cada vez que hagamos un tiro al arco va a ser gol. Si no hay una cierta estadística, que de tantos tiros hay un gol. Entonces siempre perseverar cuando no salga en un partido. Si pateamos cinco veces al arco y no sale ninguna, pues seguir persistiendo para que pueda llegar ese tiro preciso que termine en gol. Con este vídeo, vas a aprender a realizar un golpeo con el empeine. El golpeo con el empeine es la mejor opción cuando quieres sorprender al portero con un golpeo potente. Por ejemplo, desde fuera del área. El empeine es la parte superior del pie, es decir, la parte donde están los cordones de las zapatillas. Para golpear con el empeine, coloca el pie de apoyo 20 centímetros a la izquierda del balón. Si eres diestro, el pie de apoyo es el que no golpea al balón. Golpea al balón con el empeine apuntando a la parte más central del balón. Si golpeas a los lados del esférico, perderá potencia. Si golpeas demasiado bajo, el balón se elevará por encima del poste superior de la portería. Al chutar el balón, la pierna de golpeo debe estar estirada y el tobillo firme. Debes orientar el torso de cara hacia donde quieres dirigir el balón e inclinarlo ligeramente hacia adelante. Si el torso no está orientado en la dirección deseada, puede que el balón no vaya hacia la portería. Si inclinas demasiado el torso, es probable que el balón se eleve por encima del travesaño. Recuerda que debes contraer los abdominales en el momento del impacto. Así ganarás en equilibrio y darás más potencia al golpeo. Ya has aprendido a golpear con el empeine. En este vídeo te mostraremos cómo golpear el balón con el empeine interior del pie. El golpeo del balón con el empeine interior del pie es un golpeo preciso, pero menos potente que el golpeo con el empeine exterior. Utilízalo para marcar un gol cuando estés cerca de la portería. El empeine interior del pie se sitúa en la parte interior del pie. Esta misma parte del pie también se utiliza para hacer pases cortos. Para golpear con el interior del pie, coloca tu pie de apoyo a unos 20 centímetros a la izquierda del balón si eres diestro, como en este ejemplo. El pie de apoyo es el pie con el que no golpeas el balón. Ahora, golpea en el centro del balón con el interior del pie, dirigiéndolo perpendicularmente hacia tu objetivo y en paralelo al suelo. Debes recordar dos puntos importantes para realizar correctamente este golpeo. Lo primero, orienta tu pie de apoyo y tus hombros hacia tu objetivo, así conseguirás tener mayor precisión. Lo segundo, flexiona ambas piernas en el momento del tiro. La pierna de apoyo en el eje trasero y la pierna de golpeo hacia el lado, así realizarás el movimiento más fácilmente. Aprovecha la precisión del golpeo con el interior del pie para chutar el balón hacia zonas inalcanzables, para el portero, como por ejemplo los ángulos superiores de la portería o a ras del suelo. Ahora ya sabes cómo golpear el balón con el empeine interior del pie. En este vídeo te mostraremos cómo golpear el balón con el exterior del pie. Chutando el balón con el exterior del pie, podrás sortear un obstáculo o utilizar el pie dominante en lugar del pie no dominante, para golpear el balón más cómodamente. El pie dominante es el pie con el que te sientes más a gusto para chutar el balón. Cuando golpeas el balón con el exterior del pie, le das un efecto que sigue una trayectoria en arco, de izquierda a derecha si eres diestro y de derecha a izquierda si eres zurdo. Debes tener en cuenta dos aspectos técnicos importantes cuando vayas a chutar con el exterior del pie, la posición del pie de apoyo y el impacto. Primero, veamos la posición del pie de apoyo. El pie de apoyo es el pie con el que no golpeas el balón. Apóyalo a unos 20 centímetros por detrás del balón. El interior del pie de apoyo debe estar alineado con el lado izquierdo del balón para un diestro y con el lado derecho para un zurdo. Ahora pasamos al golpeo. Apunta hacia el centro del balón con el exterior del pie. Para dar más fuerza al impacto, utiliza la parte delantera del exterior del pie. Si no utilizas la parte delantera del exterior del pie, el balón girará demasiado sobre sí mismo y le faltará potencia. En resumen, para chutar con el exterior del pie, recuerda que debes apoyar el pie de apoyo a unos 20 centímetros por detrás del balón y golpear en el centro del balón con el exterior del pie. Ahora te toca a ti. Hablamos ahora de la cobertura, aspecto técnico individual defensivo, que podemos decir que es la acción técnica de proteger el balón por medio de la posición corporal. También podemos decir que la cobertura es la acción técnica mediante la que un jugador mantiene la posición del balón ante un adversario. Ayudándose netamente con el cuerpo, coloquialmente se le denomina cubrir el balón. Cuando hablamos de la cobertura siempre decimos, cubre el balón, cubre el balón. Aquí es donde enclavamos lo que es la cobertura, que se puede confundir porque está la cobertura técnica y la cobertura táctica. Pero hoy vamos a estar hablando sobre la cobertura desde el aspecto técnico. Hablamos los tipos de cobertura. Hay dos, según la acción o según la protección. Está en la segunda acción, está la estática, que es que estamos parados cubriendo la pelota. Suele pasar mucho cuando un equipo va ganando y hay un tiro de esquina. Ese equipo va ganando, suele hacer esa cobertura, esa protección de la pelota y estático. Está la dinámica, que es cuando la pelota va a salir por la raya final y el centrado lateral la está cubriendo y la pelota está rodando para que salga y el delantero esté intentando cogerla. Está la segunda protección, que es cuando la protegemos de lado, que viene un rival y tenemos que proteger la pelota de un lado. Y está la protección de espaldas, netamente que estamos dando la espalda al rival. Principios básicos para realizar una buena cobertura. Uno, poner el cuerpo entre el balón y el adversario, es decir, que el cuerpo sea el impedimento para que el jugador pueda, el adversario pueda tomar la pelota. Dos, poner el brazo al tronco del adversario para que haya más distancia entre la pelota y el jugador. El cuerpo siempre tiene que estar semiflexionado para poder realizar una buena cobertura. Y cuarto, mantener la pelota lo más alejada al adversario, que es lo que decíamos, si le colocamos el brazo, si el cuerpo está semiflexionado y cubrimos bien la pelota, pues se le va a dificultar muchísimo podernos quitar la pelota y siempre la va a ver lejos el rival. Gracias por ver el video. 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 Yo siempre decía que yo siempre. porque mi papá. decía que yo decía que yo era el hombre de la casa. de la casa. y yo, y cuando yo, y yo, me compraron, y yo, 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 Gracias.